En 1989, Julián García Vargas nombra a Rafael Matesán como responsable de trasplante. Fue el creador y fundador de la Organización Nacional de Trasplante hasta el 2001, en que entonces la ministra Celia Villalobos lo destituyó y fue repuesto en el cargo por la ministra Ana Pastor en el año 2004. Ha sido el redactor principal de la Directiva Europea de Trasplante aprobada en el 2010. España, como ya se ha dicho aquí, es líder mundial desde el año 1992 con donaciones y trasplante más del doble que la Unión Europea. El año pasado el coordinador nacional fue invitado por el ministerio galo para ver cómo ellos podrían hacer alguna mejora en su sistema de trasplante. Le voy a dar algunos datos. España, 43 donaciones por millón de habitantes. Francia, 25,3 donaciones por millón de habitantes. España negativa, familiar en un 15,3% y Francia negativa, familiar en un 40%. ¿Por qué es esta situación? ¿Por qué es que en España somos más solidarios que en otros países? Pues ya se han hecho estudios en este sentido y se ha evidenciado que no es realmente así, sino que cuando hay población de otros países que viene a nuestro país adopta las actitudes que nosotros tenemos. Quiero decir con esto que el éxito de nuestro sistema, de nuestro sistema de trasplante está en la organización que actualmente tenemos, que es una perfecta coordinación a nivel estatal, autonómico y hospitalario, una perfecta formación a nivel de coordinadores de trasplante, que la mayoría de ellos son intensivistas y que están perfectamente formados, y también con un control de calidad que desde hace 20 años se viene haciendo por la organización nacional de trasplante. Todo ello hace que nuestro sistema sea un sistema que está, como hemos dicho antes, desde 1992 líder mundial. En esta PNL se nos trae un registro registro de negativo de negativo de donación de las personas. Este registro ya ha sido contestado por los profesionales sanitarios de Galos y por una parte importante de la población que no aceptan este sistema. Con lo cual, nosotros entendemos que no vamos a adoptar en un éxito que está claramente evidenciado de nuestro sistema de trasplante, vamos a adoptar otras aportaciones que están en negativo, no en positivo. Y para finalizar, decir que nuestro sistema de trasplante, como ya he dicho antes, es una organización de una alta calidad, pero que su éxito no estaría garantizado si esta organización no estuviera asentada en un sistema sanitario público, sino que estuviera asentada en un sistema sanitario privado, semiprivado o con otras fórmulas, como está pasando en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.